7 grados allá al fondo, no me joda Está en el baño, efectivamente Está en el baño En el baño donde abrió Donde nos abrió Perfecto, ah, marica Listo, 8 gradullos, bien Ah, joder Vamos a ver si aquí hay Voy a botar de una vez el crucifijo Bueno, tenemos 2, 2, 2, 2 DMS Listo, cámara puesta Y el librito Por acá Perfecto ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Oh, qué bien Spiritbox Pero yo le pregunto para que me registre a mí ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Ah, ha detectado Qué bien ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Ah, ya, ya Behind, dijo ¿Detrás tuyo? Qué bueno Sí, dijo, behind Me estaba amando gallo Uy Vicky, como para dejarte a solo haciendo un directo Estaría muy divertido Lo puedes comentar después Ya Sí, ahí está el Lordi Listo, vamos para allá Ahora que apagó las luces para ver mejor el Lordi ¿Es un Poltergeist? Es un Poltergeist No, marica Pero sí son los Aunque bueno Las huellas dactilares Y el Poltergeist Voy a, voy a Espérame Cojo las huellas dactilares Para poderlo poner en un video Ahí está en el aportamento Oh, qué bien Huellitas, huellitas Gringo, tenemos huellitas Sí ¿Cómo lo hace? Y el lavaboso Que mira el lavabo Marica, están los dos Están los dos crucifijos Pero En el rico de uno Y empecé a joderle la vida ¿Marie Wilson? ¿Eres tú? ¿Me está llamando? ¿Mama Mari? ¿Mari? ¿Mama Mari? ¿Mari Wilson? ¿Eres tú? Sí, Diosdana Mamá Mari no ¿Marie Wilson? Sí es Se investiga un poco Ahí está, ahí está La que hacé a tomar foto Estaba haciendo un baile Poltergeist Excelente Es una niña Sí, es una niña linda y todo Sí, es como la del aro ¿Recuerda? No, no No, no No, no No, no Bien, bien, bien